Colócate auriculares, manito ¿Cómo participar? Muy sencillo. Paso 1, darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2, comentar tu nick, tu ID, el país de la bandera que llevas en el juego. Y paso 3, el último, colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner, Winner, Skin, You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NimoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente, juega. Vieron un novio de Moa y les envió un novio de este canal. Acá estamos en una nueva edición y gente, en el día de hoy toca... Exponiendo tramposos. Gente que hace trampa dentro del juego. No solamente trampa en lo que sería jugar de las reglas de clasificatoria, sino que también hace trampa en cómo llega a los distintos tops. Claramente estoy hablando del top número 1, el top número 2 y creo que el top número 4 y top 5 del mundo. Si se ponen a ver, sacando a estas personas dentro del top, el top número 1 del mundo sería un indonesio y el top número 2 sería el señor Movasein. Sí, el main ADC. Bueno, este sería el top número 2 del mundo en cuanto a ranking de clasificatoria. Pero lamentablemente hay empresas, porque se llaman así, son empresas, aunque no lo quieran admitir, que se dedican a elobustear una o dos cuentas. ¿Para qué? Para así promover su servicio de elobusteo. Vamos a explicar rápidamente qué es lo que estoy diciendo. Si nos vamos al perfil del top número 1 del mundo, vamos a ver que en lo que sería su álbum va a tener acá el servicio de elobusteo. Que claramente muestra ahí el precio con el cual paga su servicio. Es decir, cuánto sale, por ejemplo, subir de elite, subir a maestro, subir a gran maestro, subir a épico, subir a leyenda y a mítico. Lo mismo pasa con el top 2 del mundo. También podemos fijarnos en el top 4, etc, etc. Pero bueno, vamos a dar estos dos ejemplos que son los más notorios. Seguramente ustedes me estarán diciendo, pero es imposible que una sola persona pueda ser el top 1 o top 2 del mundo y a la vez elobustear otras cuentas para ganar dinero. Claramente están en lo correcto. Justamente ahí viene el problema. La cuenta del top 1, top 2, top 4 y el top 5 no son cuentas utilizadas por una sola persona, sino que hay 10, 15, 20 personas, 20 asiáticos atrás de esa cuenta en la que juegan en diferentes franjas horarias y se turnan a ver quién elobustea las distintas cuentas que pagan para subir su elo. Pero hablemos bien en claro. ¿Qué es el elobusteo? Bueno, el elobusteo es tan simple como utilizar la cuenta de otra persona que pagó por un servicio de boosting, o sea, de subir de rango, y acreditarle ese rango en un lapso de tiempo determinado por un monto determinado. Pagás para que te suban de rango, pagás para ser igual de manco, pero no en un rango superior, y que obviamente les toques a tus compañeros con una manquesidad de la madre que lo parió, y le arruines la partida porque estás en un rango de mítico cuando tu verdadero rango sería de maestro. Y ahora vengo a explicarles rápidamente por qué esto es, por así decirlo, un cáncer para el juego. Si se ponen a ver en League of Legends, en Dota 2, en CSGO, todo lo que sea elobustein está penado completamente, tal y así es el caso de Dopa. Dopa es el que se conoce como el mejor jugador actual, igualmente, de la historia de League of Legends, una leyenda, insano el men ese. ¿Pero qué pasa con Dopa? Dopa tuvo una cantidad de baneos de cuentas, estoy hablando de alrededor de unas 6-7 cuentas, porque ese men llegaba al top número 1 de League of Legends por cuenta propia, y además de eso ofrecía un servicio de elobustein. Nadie puede asegurar que este servicio de elobustein lo hacía el mismo, pero igualmente League of Legends, al saber, al enterarse reiteradas veces de este servicio de elobustein, él lo que hacía era banearle la cuenta, y como allá en Corea tienen relacionado lo que sería su número de seguridad social con el juego de League of Legends, directamente quedaba penado de por vida, por eso tienen que crearse nuevas cuentas con diferentes IP, etc. La cuestión es que si distintos juegos hacen este baneo, no permiten el elobustein, ¿para qué? Para que el ambiente mismo sea mucho mejor y no te vivan tocando mancos que no deberían estar en ese rango, yo creo que Mobile Legends también debería hacer lo mismo, y propongo a todos ustedes a crear un ticket, un ticket reclamatorio, vayan a Google Translate y coloquen que el elobustein está arruinando el juego, tan simple como eso, no permitan el elobustein. Si generamos una orden de ticket mayor, suponemos a 1000, esto va a ser ruido, porque Mobile Legends, aunque no aparezca, y repito, aunque no aparezca, continuamente trata de corregir sus errores, pero deja detalles muy grandes como esto, que hacen que el juego se arruine poco a poco. Ahora, sin más gente, pasemos al menos hoy, preyoso gameplay de cada día. Bueno gente, modo Mayeme, esperemos que esto salga como espero que salga, porque la verdad no tengo idea cómo va a salir, ya, muy redundante lo que dije, pero bueno, la cuestión es que vamos con el señor Harid, voy a tratar de agarrarme el buffo rápido, voy a tratar de, a ver, hay un Johnson del otro lado, no hay Johnson, perfecto. Espero que Harid siga igual que como cuando dejé la última vez que jugué, uuuh, no, no, se la yó, se la yó, se la yó, what the fuck, man. ¿Qué carajo? Seguir de largo como 3 años. Ok, uuuh, está la mía de la llave del server. Listo, adiós brother. Nos vimos en otra vida. No, what the fuck, me mata la mierda esta. Thank you. A ver si me puedo hacer el cangrejiño, ¿está vivo todavía o sí? What the fuck, bro? Bien, de mientras vamos a hacernos el ítem de jungla nivel 2, estamos haciendo eso, ¿no? Man, es muy roto esto, eh. No quiero gastar de nuevo la habilidad. ¿En serio piensas hacerme daño con esto, man? ¿Quieres conocer el poder de Harid? Ay no, la cagué. Ay, no, no. Vamos a mid, a defender mid, a defender mid lane. Nice, necesito buffo, eh. Voy a ver si el enemigo tiene el buffo. Vamos. Lo siento, súper, súper, súper trabado al juego este. O sea, súper trabado al, a los MS, como que me está tirando 3 MS. Voy a decir, pre, pero de qué tejas son 3 MS. ¿Qué menos querés? ¿En serio? O sea, lo que me refiero es que no lo siento como 3 MS natos. Lo siento a, 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 a volazo. Era obvio que no me lo iba a dejar, pero igual le sirve a Ginever, así que, por mí es 10 de 10. Tengo control de tener luz, soy free. Nice. Ok, salió el cangrejiño, esto me sirve a 10 de 10. Maravill, le damos primero a esta. Vení, dale. ¿Quién se lo quedó? Yo, obvio. Vamos a hacer esto rápido. Hay una Lunox por ahí. Thank you, está Lunox y X-Bone. Uf. Ven para aquí, mi rica Iridel. Hola, bebé. ¡Woohoo! Uf, prey, usa ceroes de cagón. Thank you. Nice. I like this game. Hay un material de viento, ¿no? Nope. Ay, qué zorra. No, se abusa, ¿por qué te fuiste? Thank you. Ahí vale, verga. Vale, pero la San Weaman. Vamos a tirarle al viento acá. No quiero recorrer, gente. Quiero ir al busbo rápido. Hey, no toques el pelo. No, ¿qué pasó? ¿Por qué el otro? Sí tengo el apuntado. Oh, me la madre que lo parió. Gracias, Sasha. No, mi ítem de jungla no sirve para regenerar mi vida, brother. Lo tengo de adorno, eh. A ver si le puedo dar la venganza al uno. Pero ¿cada cuánto tiene la habilidad la muchacha esta? ¡Má! A mí me puso buena partida. Yo se la devuelvo, ¿eh? Este modo no es un modo competitivo, así que... Modo tóxico, nada cuenta, man. ¿Salió, cariño? ¿Con papas? No. Y ahora sí, tenemos full stackeado el ítem de jungla, man. Vamos a pegar. Que da miedo, ¿eh? Tengo el apiento para la torre. Tiene que haber por acá alguien, ¿eh? ¡Bufo! ¡Meo bufo, man! Ok, tengo el salto en seis. No, what the fuck, ¿por qué lo tira para allá? ¡Bufo! 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 Bien, tengo el ítem que me hace inmune al daño por un tiempo. ¡Uy, Iride, uy, Iride! ¡Ah, ya se fue, man! ¿Cómo se nota? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe Iride que se le viene la oscura? ¡Soy el mejor en ser hermoso! ¡Mónsor kill! Me encanta porque suena el ruido de la explosión como si seguiría viva, brother. Pero está reinstalando el... ¡Uh! El sistema operativo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡I can trust you! ¡I trust in you! No, no, nada que ver, mi ingles más feo. ¡No! ¿Dónde está la zorra? ¡Oh, sí! ¡Legendario! Bien, solamente quedaría un ricolino vivenoso Lord y ya estaríamos, ¿eh? ¡Ay! Este ítem no me gusta nada porque lo hice muy tarde. O sea, la pasiva de este ítem es buena. Pero... ¡Oh! ¿En serio? ¡Man! ¡Man! ¡Recién me doy cuenta que tenía el congelado! Con eso podría haber vivido. ¡Qué idiota! ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿Ah, sí? No estaba para acá. Eh, iré siempre va a que a la base. ¡Morite, perra! ¡Nice! ¡Nice! ¡Dale, brother! ¡Todo tuyo! Bueno, no fue tan todo tuyo, pero sí. ¡Ay, qué tierna! ¡Ja, ja! ¡Papá! ¿Quién es? ¡Nice! Man, esta partida no termina más si no pushean, ¿eh? ¡Opa! ¡Nice! ¡Nice! ¡Te voy a meter el nepe en donde te duele! ¡Nice! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¡La torre, la torre, la torre! ¡Tira la torre! ¡Tira la torre! ¡Después la torre! ¡Nice! ¡Oh! ¡Le quiero dar! ¡Le quiero dar, gente! ¡Hey! ¡No te pierdas la cabeza! ¡No te pierdas la torre! ¡Tu equipo destruyó la torre! Bueno, ahora sí, GG la partida. Y ese PC anda en bici con el señor Harley en bici. 10 de 10. Esta partida 3, esa rica Mayem. Me encanta el modo Mayem, la verdad. Voy a seguir testeando héroes porque la verdad está bastante, bastante divertido. Fiesta carnal, mata a 40 enemigos, excelente, manito. 10 de 10. Un rico y venoso MVP para Mr. Harley. La verdad me encanta este. En este modo está chetísimo. Así que bien, gente. Este fue el video del día de hoy. No olviden comentar lo que piensan acerca de lo que comenté sobre este video. Y dar su más sincera opinión, ya sea buena o mala, acerca del tema. Pero sin más, me pido sin antes decirle que se suscriban al canal. No olviden dejar su rico y venoso me gusta. Compartir el video para que le llegue a más gente. Este tema es importante como para compartirlo. Y también seguirme en las redes sociales que se encuentran en la descripción. Sin más, me pido hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, manténganse la fucking bitch. Lo que preen, enseñatles como los top globales son puros empresas que hacen el o-boosting. RACH. Chau. RACH. RACH.